Música La Municipalidad de Florencio Varela presentó en la UNAJ nuevas herramientas de apoyo a la producción local que serán implementadas en articulación con la Universidad. Se trata de los programas de fomento a las exportaciones y de encuentro, vinculación y asistencia. En el marco de esta presentación se firmó un convenio entre el municipio y nuestra Universidad, a través del cual se llevará adelante la formulación y gestión de los proyectos seleccionados del Banco de Proyectos Productivos Innovadores. Hace un tiempo veníamos conversando con Martín Polera, el secretario, en la idea de articular lo que es el Banco de Proyectos que ellos tienen tecnológicos en el parque industrial con nuestra Universidad en particular, con nuestro Instituto y con las carreras de Economía y Administración para facilitar no solamente a nuestros alumnos de los últimos años una experiencia concreta, sino también una vinculación concreta entre el mundo de la Universidad y la formación de nuestros alumnos y las demandas concretas de las empresas. Bueno, fundamentalmente los estudiantes de la Universidad van a estar en la formulación y gestión de proyectos para las empresas, por supuesto guiados por un tutor y de esa manera les va a servir a ellos como prácticas profesionalizantes y a las empresas para elevar la calidad de sus proyectos, para poder presentarlos ante los bancos o ante distintas entidades como para conseguir fondos y créditos para poder seguir trabajando de cara de adelante a la difícil situación económica que están viviendo. Las empresas del municipio están sufriendo muy fuerte la política económica y social que está llevando adelante el Gobierno Nacional y lamentablemente hay empresas que han cerrado, que han trasladado su base de operaciones a otros distritos mucho más lejanos, hay comercios que han cerrado y la verdad que ante esa difícil situación la posición del municipio es absolutamente de colaboración. Realmente creo que es algo que puede ser extremadamente productivo. Estas herramientas son útiles, ya lo digo, desde el punto de vista de empresario como desde el punto de vista de la unión industrial es algo extremadamente útil para todas las empresas. Uno de los trabajos más importantes que tenemos que hacer con todo esto es precisamente el de fomentarlos como para que lleguen a toda la gente porque a veces muchos de los empresarios con los que hablamos no toman herramientas porque no conocen su existencia. Desde hace dos años que se creó la Secretaría de Industria en el municipio, primero con Daniel Novak y ahora con Martín Polera acompañando y viendo de qué manera se puede fortalecer el entramado productivo en el distrito. La verdad es que estas herramientas es realmente un camino muy importante que tomó el municipio para poder ayudar a las pymes y bueno, creo que van a tener muy buena recepción desde las empresas. El primero de septiembre en la sala del Consejo Superior se llevó a cabo una capacitación sobre la aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género y o discriminación por razones de género en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Esta capacitación fue dictada por las integrantes del equipo técnico de intervención y estuvo dedicada al personal no docente de nuestra universidad. El protocolo surgió de varias cuestiones generales, digamos. Por un lado, fundamentalmente la ley 26.485 de erradicación de la violencia de género. A partir de esa ley lo que surgió es un plan nacional de acción, bianual, del 2015 a 2017, y la red interuniversitaria de género en donde participamos con la UNAJ y que somos 38 universidades, decidimos como principal objetivo impulsar los protocolos dentro de las universidades y tenerlos, digamos, más o menos resueltos para 2017. Somos 15 las universidades que ya lo tenemos promulgado, el de la UNAJ es el número 11. Bueno, en estas charlas lo que queremos hacer es, digamos, tratar de explicar a la comunidad académica, a los principales referentes institucionales de qué se trata el protocolo, por qué es necesario, qué es la violencia de género, por qué es una violencia particular y cómo se aplica justamente, ¿no? Porque ahora tenemos constituido un equipo técnico de intervención que lo que hace, digamos, es efectivamente intervenir en las situaciones de violencia y, bueno, lo que queremos es que los principales referentes institucionales sepan qué pasos seguir, ¿no? Esos pasos, si querés te puedo contar un poco, tienen que ver con comunicarse con ese equipo, hacer una consulta en el caso de una violencia particular identificada de género, consultar al equipo a través de equipogenero.unaj.edu.ar consultan al equipo ahí y las compañías del equipo técnico lo que hacen es convocar a esa persona para una entrevista y, bueno, tratar de resolver institucionalmente la problemática. El jueves 31 de agosto, el secretario de Relaciones Institucionales del Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, y referente de la Corriente Federal de Trabajadores, Horacio Guilini, protagonizó un nuevo encuentro del ciclo de debate político, Repensar la Política en un año electoral. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio. Bueno, lo más importante es que el movimiento obrero pueda caracterizar bien la etapa. No estamos ante un gobierno neoliberal, sino más bien ante un gobierno de la oligarquía que tiene un modelo económico-social contrario a los trabajadores, contrario al trabajo, por eso destruye la industria, por eso destruye las pymes, y creo que el movimiento obrero tiene que discutir cómo se une para confrontar y hacer un cambio dentro de las reglas de la democracia, un cambio político de este modelo de exclusión. El desafío es discutir, discutir una estrategia, un plan de acción y un programa que nos lleve a una sociedad del trabajo y no a una sociedad de la especulación y la bicicleta financiera. Un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante tuvo lugar en el auditorio de nuestra universidad el viernes 1 de septiembre. Esta vez, las bandas invitadas fueron Búho y Suburbios Lejanos. Esta actividad es organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Búho es una banda que viene sonando desde el año pasado, más o menos desde el año pasado, como Búho, pero ya veníamos hace un par años largo con él, ya formamos una banda, y bueno, estamos contentos de poder estar acá hoy. Cuatro integrantes de acá de Varela, incluso uno de los chicos estudiantes de acá de la universidad, así que bueno, para nosotros también tocar en un lugar tan importante en nuestra ciudad es una alegría inmenza, porque a veces es difícil conseguir este tipo de lugares o de eventos en los cuales poder presentarse y que sea nuestra ciudad, eso para nosotros es más placentero todavía. Contentos, orgullosos de poder estar acá en la UNAJ tocando para toda la gente, para nuestros amigos, la gente que viene a hacer el aguante, ¿no? Contentos y creo que lo tomamos como una fecha histórica y le damos el valor y la simbología que representa tocar dentro de una universidad estatal como es la UNAJ y sobre todo en provincia de Varela, que nosotros somos de acá. y la banda tuvo medio un montón de baches, tuvo muchos baches en el medio, pero que estamos juntos, ponerle con su abrio lejano, son 10 años, 10 años que estamos con la banda. Nunca formalizamos en 10 años porque tuvo un bache, ponerle, al principio arrancó en dos años, después paramos uno, y ahora estamos grabando nuestro primer material que se llama Reciclando. 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 Gracias por ver el video.